En esta época, un malvavisco simple no es suficiente. Necesitamos colores, necesitamos imaginación, necesitamos sabor. En Malvaviscos Froffit, en Gilbert, Arizona, llevaron el malvavisco tradicional a otro nivel. Trisha y Hazel Arce son las dueñas de este maravilloso lugar. Tienen copas de malvaviscos, conos de malvaviscos, sándwiches de malvaviscos, paletas de malvaviscos. Creo que entienden la idea, ¿verdad? Sin duda, es la tierra de los malvaviscos. El malvavisco de Banana Split es una versión esponjosa y gomosa de un clásico increíble. Primero se coloca gelatina y agua en una batidora de pedestal. Se vierte poco a poco una mezcla caliente de agua, jarabe simple, sal y azúcar. El elemento clave y mágico de los malvaviscos es... ¡Claras de huevo! Luego se bate a máxima velocidad, hasta que la mezcla duplique su tamaño. Esto incorpora mucho aire, por lo tanto queda muy ligero y muy esponjoso. Para el de Banana Split se agrega un toque de saborizante de banana y un poco de colorante de alimentos amarillos. El malvavisco de banana se vierte en una bandeja... ...y se esparce en una capa gruesa. Se repite el proceso para hacer el segundo malvavisco que será de fresa. Se agrega relleno de tarta de fresa. Se vierte sobre el malvavisco de banana y se esparce. Una vez que cuajan, se cortan en cubos y luego se decoran. Esta es la parte más elaborada. Se sumergen uno por uno en chocolate de leche derretido. Y se rocian con chispas de colores. No uso mucho esta palabra, pero quedan lindos. Es un malvavisco lindo. ¡Oh! Es un malvavisco ácido. ¿Cómo sabe tan frutal? Además de ser ligero y aireado, tiene una textura esponjosa que no tienen los malvaviscos de los supermercados. Sabe a fresa mezclada con el toque tropical de las bananas y el dulzor del chocolate de leche. Por favor, es increíble. Discúlpenme mientras devoro esto. Nos vemos más tarde. Si ustedes son fanáticos de los s'mores, somos del mismo equipo y los boles de s'mores en Fluffy los dejarán boquiabiertos. Tienen una gran variedad de combinaciones para elegir, pero el bol de s'mores Grasshopper, en mi opinión, es el mejor. Olvídense de las galletas Graham, planas, tradicionales y aburridas. Aquí usan boles de galletas Graham. En el fondo del bol se vierte un poco de ganache y luego viene la parte esponjosa. Cubos de malvaviscos verdes saborizados con extracto de menta y chocolate. Los cubos se cortan en cuartos. Se coloca un cubo en el centro del bol, el cual se cubre con más cubos de malvavisco de menta. Luego, la cosa se pone un poco fogosa. Con un soplete, se queman los malvaviscos por todos los lados. Esa superficie tostada y burbujeante se cubre con ganache de chocolate. Y caramelo picado de menta y chocolate. La combinación de texturas y sabores es una experiencia indescriptible. Los malvaviscos quedan perfectos, esponjosos, cremosos y derretidos. Pero lo interesante es el factor de menta y chocolate. Yo nunca había probado un malvavisco de menta, mucho menos un s'more de menta. Y es realmente delicioso y refrescante. Delicioso. Es algo crujiente y a la vez refrescante. En Malvaviscos Fluff It en Gilbert, Arizona, han reinventado los malvaviscos. Tienen malvaviscos con capas cubiertos de chocolate. Son s'mores mejorados en un bol comestible con menta. Tienen muchos dulces con malvavisco y galletas que los van a impresionar. La tarta Dark Raspberry Mallow lleva malvaviscos de frambuesa, galletas de chocolate y mucho chocolate amargo. Se comienza con delgadas y crujientes galletas de chocolate. La galleta inferior se cubre con un suave malvavisco de frambuesa color rosa. Y se cubre con la galleta superior para crear un sándwich. Luego, se bañan con una cubierta de chocolate amargo derretido. Se sumergen por completo para cubrir cada milímetro de este delicioso sándwich. Cuando el chocolate se endurece, están listas para ser devoradas. Esto se derrite en la boca. A mí me encanta cuando alguien decide mejorar un dulce para niños con un toque sofisticado. Combina el toque ácido de la frambuesa con el chocolate crujiente. Es algo mágico. Esto sí es un malvavisco de verdad. Adoro la mantequilla de maní. A mí me encanta la mantequilla de maní. Yo me la comía directamente del frasco, así que esta galleta es para mí. La galleta de mantequilla de maní y malvavisco es un trozo de cielo. Se comienza con una galleta de mantequilla de maní gigante, cubierta de malvavisco de mantequilla de maní. Primero lo cortan en tiras y luego lo cortan en cuadrados. Cada cuadrado se sumerge en chocolate de leche derretido. ¿Con qué podrían decorarlo? Con más mantequilla de maní. No sigan, por favor. Ya me convencieron con malvaviscos de mantequilla de maní. Este malvavisco es de otro planeta. Es delicioso. Es mantequilla de maní en su máxima expresión. Es una galleta de otro nivel. Es el sueño de todos los niños. Primero pruebas el chocolate. Luego llegas al relleno de malvavisco esponjoso y delicioso. Y terminas en una galleta crujiente y maravillosa. Es cremoso, crujiente, tiene mantequilla de maní y chocolate. ¿Qué más puedes pedir? Guau, increíble. Si están en Arizona, tienen que ir a Fluff It, porque es todo un mundo nuevo de malvaviscos. Es la edad de oro de los malvaviscos. Después de venir, se preguntarán, ¿cómo eran los malvaviscos tradicionales? No lo sé. Gracias. 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 Gracias.